hola que tal vipique soy el vip y estamos aquí es un nissan 2.5 2013 este es un calibrador de bujías hay que checar a cómo están calibradas las bujías se dice que estos estos no tienen por qué calibrar pero hay que checar que está incorrectamente 44 milésimas será lo correcto y traten de poner la mismo tipo de bujía en este caso el equivalente a este es denso en en el caje es similar a este igual iridium este carro lo que estaba haciendo estaba haciendo estaba temblando estaba fallando a la velocidad de 60 millas por hora fallaba el carro entonces a este carro nunca lo habían limpiado los inyectores en 106 mil millas y ser limpian cada 20 mil millas los inyectores bueno ahora va a mejorar va a incrementar su fuerza su potencia su eficiencia la vida de los inyectores y de la bomba también el motor va a correr con menos revoluciones porque va a tener una mejor atomización de la gasolina y una mejor chistro porque están nuevas calibradas que estén calibrar bien calibraditas eso va a ser mucho mejor así que si tienen preguntas ya lo saben el por qué el motor tiembla aquí arrojaba un código el 420 decía algo de los insertos de oxígeno por ejemplo que se los cambiara pero es algo que yo no hago será el último en hacer todavía falta limpiar la garganta de aceleración el trot body que vaya para haber un mejoramiento y el filtro pues hay que cambiar el filtro del aire también bueno los quiero invitar para que vean los vídeos los vídeos muy buenos para ustedes para más que nada evitar tragedias ya ven que cuando llueve la gente no sé por qué razón la gente se pasa cuántos carros no se quedan inundados como si le dicen pásanse por aquí y ahí van todos y se inundan no sé cómo le hace la gente para hacer eso verdad pero lo único que sé que si les afecta tengo varios vídeos de cómo si es que te pasaste por ignorancia y se te apagó tu carro a ver si lo puedes salvar dije salvar porque lo pueden lo pudieron haber dañado y si quieren saber por qué es que el carro se daña hay que ver los cuatro vídeos de cómo salvar tu motor ahí explicó bien claro detalle con peras y manzanas muy bueno para que se los compartan a sus mecánicos a sus mecánicos que no son expertos en mecánica yo soy técnico en máquinas de combustión interna y se los comparto con mucho gusto para que así de esa manera salven a sus motores me ha tocado a gente que no saben que son mecánicos pero no estudiaron y y la mera verdad es está medio complicado entenderlo trato de explicárselos en los vídeos que lo que sucede me gustaría que hicieran comentarios no sé a veces que entiendan lo que estoy diciendo trato de explicarlo de una manera simple sencilla que vean que vean cuando les entra agua a través de la toma de aire de la toma de aire y pasa por el filtro múltiplo de admisión y va a dar a los cilindros quiero que miren eso llegan sus comentarios quiero que me pregunten más sobre eso qué piensan no nadie comenta nada de de por ejemplo o yo me pasé por esto por lo otro pero nadie te dice nada o sea no me dicen gracias está muy buen vídeo pero me gustaría que dijeran a yo no sabía que pasaba eso ahora ya entiendo otros dicen pues ya no la vuelvo a hacer no vuelvo a pasar otros ni creen que existe uno creen que como no se imaginan como es que si el agua es capaz de hacer tanto daño dentro de un motor no se imaginan pero si crean conciencia y lo comparten con sus seres queridos en las redes sociales eso sería lo más importante para ustedes no para mí para ustedes porque así de esa manera ustedes se van a sentir a gusto de saber que ayudaron a alguien más con el simple hecho de compartir un vídeo de cómo evitar que tu motor se apague con el agua de la lluvia nos vemos en otro vídeo próximamente ya saben yo soy luis de lujeta creo service son varios vídeos y miren los completos por favor miren los completos para que entiendan a detalle cuáles son las soluciones y se puede salvar el motor nos vemos en la próxima yo soy luis de lujeta creo service técnico más de 30 años de experiencia ayudando a la humanidad hasta la vista y los veo todos los sábados a las 9 9 pm en vivo pueden preguntar en vivo este vídeo va a ser premiere pero ya lo saben en el primer pueden preguntar los que se envíen piques por primera vez el vídeo lo van a ver por primera vez ustedes y pueden preguntar y los que no si les gusta se pueden suscribir totalmente gratis así es gratis y hacer preguntas los sábados a las 9 hasta la vista nos vemos bye